El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo propone al titular de la Secretaría de Turismo del Estado estudiar la posibilidad de realizar el evento anual denominado Tianguis Turístico Cultural de Hidalgo, sus sabores y encantos y de ser pertinente incluirlo en su programa operativo anual para en su caso administrar los recursos necesarios para su organización, difusión y ejecución.